Que los órganos colegiados de judiciales y los más altos cargos de la judicatura quedarían sin nombrar, es decir, sometería en definitiva al Poder Judicial a una debilidad intolerable, porque podrían estar permanentemente sin poder ser nombrados precisamente estos altos nombramientos del Poder Judicial, así como también los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de Audiencias Provinciales y de la Audiencia Nacional. En definitiva, un atentado más a la independencia del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo colonizando todas las instituciones. El Poder Ejecutivo, ya lo están ustedes viendo, vetando las enmiendas de los presupuestos del resto de los grupos, dominando, por lo tanto, el Poder Legislativo y claramente desembarcando en contra de la plenitud de poderes y de la independencia del Poder Judicial a través de los ataques lanzados contra el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Otra amenaza más, no contentos con haber presentado esa norma que decía o de cuyo resultado podíamos deducir que el gobierno iba a nombrar por mayoría absoluta del Congreso los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial y que tienen todavía registrada, que no han retirado del registro del Congreso de los Diputados, como amenaza, en definitiva, al Partido Popular, para que el Partido Popular se avenga al reparto de cromos tradicional que ha habido en los vocales del Consejo durante los últimos 35 años, no contentos con eso, ahora quieren limitar los poderes del órgano de dirección del Poder Judicial. Y dicen en las noticias de prensa que, incluso, además, pretenden hacerlo con toda rapidez. Antes de que termine el año, saben que solamente nos queda ya un pleno dentro de dos semanas, en el Congreso de los Diputados, y parece que lo van a tratar de tramitar con celeridad. En fin, si quieren tramitarlo con celeridad, como luego al final pasan los rodillos en las mesas, en las tramitaciones, como hemos visto con la ley CELA, pues, lógicamente, lo podrán hacer, podrán perpetrar esta tropelía. La ocupación, en definitiva, de las instituciones, la ocupación con K de otros poderes del Estado. Además, vuelven a hacer lo mismo que ya hicieron, que es que, pudiendo presentar un proyecto de ley y el Gobierno que necesita los informes técnicos del propio Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, utilizan la triquiñuela de presentar la proposición de ley por medio de los grupos parlamentarios y, de esa forma, evitan que se incorporen criterios técnicos en la tramitación de la proposición de ley por parte de estos órganos consultivos de la Administración del Estado, en el caso del Consejo de Estado, y del propio Consejo General del Poder Judicial. Ustedes saben perfectamente cuál es la posición de ciudadanos con respecto a la independencia del Poder Judicial. No queremos contrarreformas ideológicas como las que pretende Esquerra Republicana de Cataluña o el señor Otegi. No queremos el reparto de cromos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sino que estos vocales sean elegidos por jueces y magistrados. Nosotros queremos despolitizar de verdad el Poder Judicial y su órgano de Gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y muy brevemente les diré que, con respecto a esta cuestión polémica que nos ha puesto hoy encima de la mesa el Partido Socialista y Unidas Podemos, mi grupo parlamentario Ciudadanos, en la proposición de ley que ya registró, opta por que estos nombramientos de los altos cargos judiciales sean realizados mediante concurso de méritos. Yo me hago una pregunta, y es, ¿no es casualidad que cada vez que se estrecha un poquito más el cerco judicial en torno a Unidas Podemos, de repente aparece otra iniciativa legislativa en el Congreso para pelear, para atacar, para menospreciar al Poder Judicial? Porque, miren, es que esta semana nos hemos encontrado con la noticia de que el juez de Plaza de Castilla, que está investigando la contabilidad de Unidas Podemos, está investigando una cuenta cuyo administrador es el señor Echenique, el portavoz de Unidas Podemos, y parece ser que le ha pedido documentación al partido respecto al uso de esta cuenta que solamente podía ser destinada a determinados usos. Lo que se añade a la sociedad neurona, lo que se añade a sus problemas sobre la financiación ilegal, lo que se añade a los asuntos de Pablo Iglesias en relación con su asesora Dina, la tarjeta de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que sobre Podemos cae una lluvia de investigaciones judiciales y cada vez que tenemos una noticia en prensa sobre que se estrecha el cerco judicial, aparece una iniciativa de este pelo, de este cariz, de este talante en relación con limitar precisamente la independencia del Poder Judicial. Y eso por no hablar de los nuevos socios, los nuevos amigos del Gobierno de coalición en los presupuestos generales del Estado, donde lamentablemente el señor Sánchez ha elegido el lugar de a ciudadanos, ha querido libremente ir de la mano en estos presupuestos, con el señor Otegi y con el señor Junqueras, que desde luego no serán muy partidarios, me imagino, de la independencia del Poder Judicial, sobre todo ahora que está a punto de revisarse la concesión del tercer grado por parte de la sala segunda del Tribunal Supremo en relación con los condenados del proceso. Y esto era todo lo que quería comentarles y me someto a sus preguntas. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, porque parece ser, ustedes proponen que esos doce vocales del Consejo General del Poder Judicial vuelvan a ser elegidos por magistrados, pero parece ser que no hay un consenso ahora mismo para sacar adelante esa medida y quería preguntarle si ve alguna solución para con el sistema actual que no se bloquee y que se sigan haciendo nombramientos por un Consejo General del Poder Judicial que está caducado desde hace dos años, es un mandato. El problema de los nombramientos es que no podemos dejar descabezado al Poder Judicial, es decir, que el Consejo General del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, es un órgano que tiene unas competencias muy relevantes en materia de informe, precisamente, de las leyes que afectan al funcionamiento de la justicia, de las leyes procesales, del ejercicio de la potestad disciplinaria o sancionadora contra jueces y magistrados. Tiene unas competencias muy importantes, sí, pero mucho más importantes en el día a día, en la ejecución de la justicia, en la práctica de la justicia diaria, tiene, por ejemplo, los presidentes de los órganos colegiados judiciales, de la Audiencia Nacional, de las secciones, de las audiencias provinciales. No se pueden dejar estos puestos sin cubrir. Mire, precisamente estas situaciones de prórroga de mandato, vamos a llamarlo así, porque así se llama cuando se trata de jueces que llegan a la edad de jubilación pero tienen un juicio pendiente, se dice que están en una situación de prórroga. Estas situaciones de prórroga están pensadas para que no se creen vacíos de poder. Sería intolerable en un Estado de derecho donde el poder judicial independiente, interpretando y aplicando el ordenamiento jurídico, tiene que dar soluciones a los conflictos de la sociedad, que nos encontráramos con un poder judicial sin cabeza, sin cabeza, sin dirección, sin timonel. Esto no puede ser. Esto solamente le puede gustar a quien se encuentra, primero, amenazado, como ellos dicen, por el brazo judicial armado de la derecha, como dice siempre Unidas Podemos, contra la independencia del Poder Judicial, perturbando la independencia del Poder Judicial, o aquellas personas que quieren vivir en el caos, en la ley de la selva, no en un Estado de derecho, en una sociedad democrática avanzada, como es la española. Por lo tanto, a mí me parece natural que encontrándose el Consejo General del Poder Judicial en esta situación, se puedan nombrar los altos cargos del Poder Judicial en los órganos colegiados del Poder Judicial, que ejercitan, además, competencias muy importantes. Y, si se quiere y si hay voluntad política, rápidamente modificamos la ley orgánica del Poder Judicial para que esos doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces y magistrados, de entre jueces y magistrados, que no hace falta más que tener voluntad política. Pero el Partido Socialista y Unidas Podemos no tienen voluntad de despolitizar la justicia. Digámoslo claro, porque sacamos adelante esa reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en un tiempo récord, desbloqueamos la situación, convocamos las elecciones y tenemos un Consejo General del Poder Judicial verdaderamente autónomo e independiente, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, que es lo que quiere Europa, que es lo que quieren las instituciones europeas y que es precisamente eso que la Unión Europea achaca a países como Polonia o como Hungría, precisamente, dentro del mecanismo que se llama del Estado de Derecho del artículo 7 del Tratado. Quería conocer su valoración sobre una noticia que ha publicado Infolibre. Ha tenido acceso a un chat, el chat de la 19 del aire, son altos mandos del Ejército que están retirados y que hablan directamente de fusilar a 26 millones de personas. Bueno, dice que alaban a Franco, dicen que hay que acabar básicamente con todos los votantes de la izquierda parlamentaria. ¿Qué le parece? Por cierto, algunos son los mismos que firmaron el manifiesto que mandaron al Rey. Gracias. Pues, mire, me he enterado esta mañana por la, voy a decir, en fin, lamentable intervención del señor Elorza en la tribuna de oradores y quiero decir de esta noticia, de esta pregunta que me hace usted, del chat de Infolibre, y quiero decir primero que la intervención del señor Elorza pues ha sido francamente lamentable. Es decir, estamos tratando de evitar la crispación, estamos tratando de comportarnos con corrección. Mi grupo parlamentario lleva ya un montón de meses diciendo que hay que salir de esta crisis unidos, que hay que mantener el respeto, que no somos enemigos, que simplemente pensamos diferentes. Y llega el señor Elorza, se sube a la tribuna e incendia el hemiciclo, prácticamente reprochándole a todos los grupos políticos que no son el suyo, Podemos, más los que votan en favor de los presupuestos generales del Estado, reprochándole, bueno, todos los males del mundo, vamos a decirlo así, en un tono, además, absolutamente, pues, ¿qué quiere que le diga? Muy crispante, muy crispante, un tono muy violento. Con respecto, por supuesto, a lo que nos ha contado, que luego efectivamente hemos comprobado allí dentro en el hemiciclo que efectivamente es así, pues, me parece verdaderamente lamentable. Pero, 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 ¿a quién se le puede ocurrir poner eso en un chat? 26 millones de traidores, me parece que dice, 26 millones de españoles que deben ser fusilados, dice allí alguien en ese chat. Hombre, una condena enérgica, absoluta, terminante, vehemente de manifestaciones de ese tipo, cuando en este momento nosotros lo que defendemos es que tenemos que estar unidos y tenemos que estar unidos en la moderación, tenemos que estar unidos en el respeto por el que piensa diferente a nosotros y evitar este tipo de manifestaciones de verdad que no conducen a ninguna parte. Hola, ayer miembros de Unidas Podemos pedían que se reformase el delito de sedición o bien vía indultos a los presos independentistas antes de las elecciones catalanas. Hoy también una información del país revela que la propuesta de Unidas Podemos es que se modifique el delito de sedición y que se incluya explícitamente el uso de armas. Quería preguntarle su valoración sobre esto. Gracias. Llevamos ya, verdad, bastante tiempo con este run-run, con esta noticia, con esta idea que incluso el propio ministro de Justicia, porque, en fin, lo que diga Unidas Podemos en relación con el Código Penal comprenderá usted que lo ponga en tela de juicio, lo ponga a resguardo. Pero lo más grave, lo más sorprendente es que llevamos tiempo escuchando al propio ministro de Justicia y este fin de semana en una entrevista en un diario nacional importante diciendo que, además, la reforma del delito de sedición va a ser una reforma a la carta y lo reconoce por escrito. Le pregunta al periodista oiga, si no hubiera pasado esto del 1 de octubre, si estas personas no estuvieran en la cárcel, no reformaría usted el delito de sedición, ¿no? Y responde el ministro honestamente no. O sea, que está haciendo usted una reforma del Código Penal a la carta para beneficiar a unas personas concretas y determinadas que están en la cárcel en este momento por delitos gravísimos y no pensando en el interés general. Y me permitirá usted que yo, que mi grupo y yo mismo nos permitamos sospechar que esta reforma es una contrapartida política respecto al apoyo de Esquerra Republicana a los presupuestos dado que los que están en la cárcel son precisamente los dirigentes de Esquerra Republicana además de los dirigentes de Junts per Cataluña. En fin, parece que la cosa está bastante clara. ¿Por qué? Porque el resto de excusas de explicaciones vagas e inconcretas que da el ministro son falsas. Son falsas. Es que la sentencia del proceso dijo que estos tipos penales estaban incorrectamente tipificados. No es verdad. Dijo que había que interpretarlos de acuerdo con la jurisprudencia. Es que el resto de los países de Europa resulta que regulan de una forma diferente el delito de sedición. Claro. Y ha salido esta mañana la Comisión Europea diciendo que claro que es así y que la Comisión Europea no le ha pedido a España reformar el Código Penal. Pero le voy a decir más. Es que hace muy poco, hace una hora o dos horas acabo de leer una noticia según la cual en la Comisión de Libertades de Derechos donde está Maite Pagazartundúa de mi grupo parlamentario europeo parece ser que van a pedir al Parlamento Europeo que en la Orden Europea de detención y entrega se incluya el delito de sedición en esa lista de delitos para que la entrega sea inmediata y automática sin valoración de ninguna otra circunstancia. Vaya, pues parece que Europa no nos está obligando a reformar el delito de sedición. Pero no quiero terminar sin decir que lo que he escuchado esta mañana es todavía más grave en boca de Unidas Podemos porque ya no se trata de rebajar la pena del delito de sedición de una amnistía por la puerta de atrás mediante la aplicación retroactiva de la ley más favorable no hablaban de derogación del delito de sedición mire no me quiero poner pedante en lo jurídico pero el bien jurídico protegido del delito de sedición es el orden público o sea ¿está Podemos de verdad defendiendo que hay que derogar el delito de sedición para que reine la ley de la selva en las calles? ¿está legitimando la anarquía? ¿eso es lo que está diciendo? porque eso es inaceptable eso es inadmisible absolutamente Ustedes son socios de gobierno de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid me gustaría saber si está de acuerdo con la carta que le ha enviado el consejero de Hacienda a la ministra de Hacienda el consejero dice que el anuncio de crear una comisión bilateral gobierno Esquerra para adoptar decisiones sobre impuestos de la comunidad es un desprecio a los madrileños y está en contra de la Constitución ¿qué opina de esta carta? Gracias Estoy absoluta y rotundamente de acuerdo con lo que ha dicho el consejero de Hacienda Es un desprecio pero no ya a los madrileños no a mí que vivo en Madrid y pago mis impuestos aquí no es que lo es a la autonomía de todas las comunidades autónomas y mire me llena de sorpresa de verdad que Esquerra Republicana de Cataluña siempre tan defensora de sus propias competencias siempre acusando al gobierno central de recentralizar competencias siempre contraria por ejemplo a la alta inspección educativa del Estado que siempre ha defendido Ciudadanos votó en contra de la tarjeta sanitaria única junto con el resto de los grupos nacionalistas sin embargo ahora resulte que no quiere reconocer la autonomía de la comunidad autónoma de Madrid es decir esto es una lesión de la autonomía de ciertas comunidades autónomas que me resultan antipáticas sí es una lesión a la autonomía al sistema de reparto competencial de los artículos 148 y 149 de la constitución española competencias del Estado y de las comunidades autónomas es un atentado contra la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas que establece esta autonomía tributaria y es una ofensa para todos los madrileños estoy absolutamente de acuerdo una pregunta que nos envía Elsa de Europa Press sobre las declaraciones de Juan Marín en las que no cierra la puerta a que PP y Ciudadanos concurran juntos a las próximas elecciones andaluzas que dicen estas declaraciones hemos sido capaces de hacer un solo gobierno en Andalucía y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos políticos que hemos compartido cuatro años y que nos presentaremos a las elecciones cada uno como considere sin descartar ninguna opción Elsa pide una valoración de estas declaraciones pues lo que yo he dicho muchas veces desde este atril cuando me han preguntado por ejemplo por la Comunidad de Madrid muchas veces que somos dos partidos políticos distintos efectivamente que tenemos dos idearios completamente o bastante diferenciados en algunas cosas coincidentes algo que además se demuestra con la práctica diaria porque aquí mismo en el pleno del Congreso de los Diputados cuántas veces votamos diferentes el Partido Popular y Ciudadanos en relación con las distintas iniciativas que se plantean por el resto de los grupos parlamentarios o por el Gobierno y sin embargo nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo mire me permitirán acabo de decir que soy madrileño porque vivo en Madrid pero saben ustedes que soy andaluz porque nací en Huelva y me siento además muy andaluz y desde luego hoy es un día para celebrar que llevamos dos años de Gobierno andaluz que después de treinta y tantos años de Gobierno Socialista creando redes clientelares creando pesebres creando voto cautivo por fin y gracias a Ciudadanos que tuvo una subida espectacular en las elecciones de hace dos años conseguimos desbancar al Partido Socialista de esta gran cantidad de años de Gobierno y celebrar que hoy tenemos un Gobierno de éxito que tenemos un Gobierno de futuro que tenemos un Gobierno sólido estable de éxito en la comunidad autónoma en la que yo nací y de la que me siento además parte Muchas gracias y buena tarde porque saldremos tarde seguramente hoy de aquí